¿Cómo te iniciaste en el mundo del Padre? Bueno, me inicié nada pues, cuando yo jugaba al tenis, durante el año, normalmente entrenaba y tal, y en vacaciones, fue cuando un poco empecé a jugar al Padre, un poco de hobby y tal, y como mi mejor amigo. Y al final, pusieron un club a la vuelta de mi casa, y nada, ya empecé a dedicar a jugar más tiempo al Padre que al tenis, y empecé ya a dedicarme, a entrenar, y bueno, aquí están. Describen a hacer una palabra, ¿qué significó para ti el Padre? Y el Padre es una forma de vida, la verdad que no me imaginaba hace, hace meses, que iba a ser mi forma de vida, y bueno, es mi forma de vida, el Padre. ¿Qué crees que le falta al Padre, cuando se trata definitivamente? Y bueno, sobre todo creo que la tele, el televisivo es fundamental, porque hay muchísimos aficionados, yo creo que con la tele, aparte de que lo conozca más gente, dentro de las empresas, es un poco la puesta fuerte, la tele va a ser la puesta fuerte del deporte. ¿A principio de año cómo te planteas preparar la temporada? Bueno, siempre a principio de año, después del máster, lo que suelo hacer yo es descansar un poco, de Padre, hago dos deportes, y después de las fiestas empiezo ya la pre-temporada, a nivel físico, para encarar el año, así que es una pre-temporada fuerte. ¿Cómo te define yo como jugador? Bueno, un jugador, un trabajador, con ganas, comprometido, con potencia. Ahí está. ¿Cuántas horas entrenas al día? ¿Cuántas dedicas al físico? ¿Cuántas al físico técnico, láctico? Bien, en la pre-temporada, mucho más al físico que al Padre, depende del calendario que tengamos de torneos, pero normalmente, hora, hora y media de físico, diarias, y después lo mismo, el técnico de Padre y algún partido que decimos por la tarde, o más entrenamiento por la tarde. Personalmente, ¿qué es lo mejor que te ha dado el Padre? Sí, la habilidad profesional, sí, el periodo del mundo, sin dudas, sin dudas. Y después, bueno, la forma de vida que es el aprendedor de este deporte, bueno, que está hablando. ¿Qué torneo te gusta jugar más? Y los torneos de Madrid son especiales por la identidad de género, por el ambiente, el máster, la verdad que los másteres a fin de año, los másteres, el másteres. ¿Ojetivo a un corto plazo que te marcas? Sí, claro. Bueno, ahora, el objetivo principal es estar, recuperarme bien de la lesión, y estar bien cuanto antes para pasar a la guerra de vuelta en los torneos que quedan, y llegar a fin de año al máster, cuando Cristian, solid, ¿no? Cuando bien, como empezamos el año. ¿Y a largo? Y a largo, bueno, la verdad que el año que viene, ver un poco qué baile de pareja va a haber, qué va a haber, y bueno, centrar un poco en eso, y seguir jugando al mejor nivel posible, estar entre las primeras parejas, y bueno, estar por todo. ¿Quién te acompaña siempre a la familia? ¿Y? Bueno, mi equipo. La pala siempre. Pero mi equipo, Puerto Martínez, Carlos Rivera, Juan Pablo Pisa, Juan Pablo Martínez, que es mi formador, Juan Pablo. Y bueno, mi familia cuando puede, Don Madrid, los amigos también, segunda semana. Bueno, ya vamos acabando. ¿De cara a los afortunados, qué tendrías para que se inicie en el juego? Pues nada, que no aprueben, que es un deporte que para divertirte, no necesitas nivel, así que nada, es tener ganas y que pasamos bien. ¿Y ya por último, a quién le daría la gracia y también la familia? Bueno, mucha gente, más ahora, por el tema de la elección, la verdad que, bueno, mi familia es fundamental, el apoyo, a mis ordenadores, a todo el equipo de Human Techart, que me apoyaron la lesión y por los tratamientos día a día. Fue muy duro. A toda la gente con Twitter, Face, e-mails, mensajes, la verdad que me he apoyado día a día. A Laura también me he apoyado día a día. Y bueno, la verdad que estoy muy agradecido por el apoyo. Saludos.